¿Qué es la poesía de la poesía? Con grupos de personas y me trabajan básicamente en la calle. Me interesa mucho el espacio público. Eso me gustó mucho. ¿Por qué elegiste entonces dentro de todo? ¿Por qué destacaste eso de trabajar en la calle? Me parece que es un lugar donde el espectador accede directamente sin ninguna interferencia. El museo de la calidad de arte son impedimentos para la gente de entre. Son como limitadores. La calle es un lugar mucho más apropiado. Uno hace una obra y en la calle siempre hay gente disponible para verla. La gente pasa por ahí y percibe la obra o no la percibe. Pero tiene más posibilidad de percibirla que ir a un museo donde está más limitado por el acceso. Mayo, 2013. La Feria del Libro. ¿Qué te trajo hoy por acá? Me trajo Bali que hizo una charla sobre el museo, el arte y los niños. Y me interesó el tema porque trabajé con ellos de varias oportunidades trabajando con los niños en el Centro Cultural Recoleta, básicamente. Vos sabés que muchas veces nos preguntamos por el tema de la poesía para chicos. Y entonces lo abro para vos. Pregunto, el arte para chicos. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, yo creo que, como dije acá en la charla, me parece que hay que dejar a los chicos librados a... Si bien el docente o el artista que los trabaja los orienta, hay que dejar a los chicos librados a que trabajen solos. Porque yo creo que la improvisación es una cosa muy importante. Improvisar es una cosa muy atractiva que a los niños les da más poder de creación. No hay que limitarlos. Hay que ayudarlos a pensar, pero no limitarlos. Dejarlos a que trabajen solos. Pregunta quizás curiosa, o no tanto, el cruce del arte, entonces. La plástica con la poesía. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu idea? Ah, yo lo que pasa es que trabajo con la poesía visual. La poesía visual es una forma de artes visuales que no es la poesía tradicional, sino una poesía en imágenes, digamos. Donde la letra y la palabra cumplen una función más como imagen que con el significado realmente que tiene. Y Ernesto, que estábamos charlando en la previa a grabar, yo te nombraba a Jorge Santiago Perendi, que vos me hacías un comentario a ver cómo es eso. Que Perendi fue un gran amigo mío hasta el último momento y que con él trabajamos mucho, con la poesía visual. Creo que es un gran poeta, poeta y un gran poeta visual también, las dos cosas. Un tipo que fue, va, un tipo muy importante en el campo de las artes visuales y de las artes de la poesía también, ¿no? ¿Cómo hacían ese trabajo juntos? No, trabajamos conversando más que nada. ¿Y de qué cosas charlaban? ¿Curiosidades siempre? En el taller siempre tenemos curiosidades. Charlábamos siempre de las cosas que teníamos que hablar ligadas con un libro que estaba haciendo él, siempre con un libro que nunca terminaba. Creo que el libro no lo terminó, este terminó otro poeta, cuando falleció otro, lo tenía casi para hacer, lo hizo otro poeta y trabajamos en ese. Básicamente hablábamos siempre de ese libro. Hablamos de unas jornadas que hizo él, que yo también participé, una jornada que hizo un lugar llamado Vórtice. Yo participé con él, estaba haciendo una charla personal sobre la poesía visual. O sea, hablamos siempre de esos temas, básicamente. ¿Y dónde te parece entonces que hay un punto de contacto? Aundar un poco en eso, ¿dónde se juntan? ¿Dónde se separa la poesía y la plástica? Bueno, yo creo que se juntan y se separan en el sentido de que la literatura y la poesía están separadas. En esta época están separadas, en esta época están unidas. Por ejemplo, al principio del siglo XX había una unión muy fraterna entre la poesía y la literatura, básicamente, y las artes visuales. Con eso se fue separando, convirtió en compartimentos estancos. No solo la poesía y las artes visuales, sino también la música, que en aquella época trabajaba mucho. Los primeros experimentales de los años del siglo XX fueron los que más trabajaron en ese tema. Ahora se ha compartimentado todo. Y volviendo al lugar de la calle, que siempre nos interesa mucho, ¿qué te parece que se podría agregar? ¿Qué te parece que le falta a la calle? Mucha más participación de los artistas, mucha más participación de los artistas, mucha más actividad. No los grafiteros que trabajan ya casi mecánicamente, algunos grafiteros trabajan para empresas, por ejemplo. Nuestros grafiteros trabajan voluntariamente, pero yo creo que la calle necesita algo más todavía. Performance, objetos en la calle, la calle es mucho más activa que el museo, digamos. En el taller trabajamos con las fotos, esas fotos que nos imaginamos y que contamos. Juan Carlos Romero y una foto que ahora se imagina y que comparta con nosotros. Una foto, trabajamos las fotos, pero no las fotos que vemos, una foto que imaginamos y que contamos. ¿Cuál sería la foto que nos contarías ahora? Ahí te he pensado una foto de mi infancia. Una foto donde está mi abuela, mis tías, mis primos y yo. Una cosa de un barrio de Avellaneda, yo soy de un barrio de Avellaneda. Una foto muy significativa de la época. Una foto muy humilde, donde está la familia reunida. Es una cosa muy, me gusta muy, ¿cómo te diría? Muy, ¿cómo se llama? Entrañable. ¿Eh? Entrañable. Entrañable, exacto, no sé si hay la palabra. Muy entrañable, sí, sí. Muy entrañable y tiene una cosa muy ligada con mi infancia, con la forma donde yo viví. Con esa abuela que estaba entre dos familias. Habíamos dos familias juntas y una abuela que estaba presente en todos los lugares, sí. Y estoy pensando esto también, porque muchas veces se da que el artista es resistido por sus padres, por sus abuelos. En esto de, ¿cómo vas a dedicarte a eso que es económica? Bueno, en tu caso, ¿cómo fue esa historia? ¿Qué pasó eso? Yo cuando iba a ingresar, yo iba a tener una beca para ingresar a la escuela Manuble Grano, se ingresaba directamente en sexto grado en esa época. Mi padre me dijeron, no, vas a la escuela industrial. Estaba así que fui a la escuela industrial, cosa que me pasó también eso. La escuela industrial podía rendir más que la escuela de arte. Me pasó a mí también, pero después pensé con la escuela de arte, cuando terminé la escuela de arte, a trabajar mientras iba a escuelas privadas. Mientras estudiaba en la industria, iba a escuelas privadas que siguen manteniendo el vicio del arte. A veces me arriesgo dos fotos. Una contaste que tenía que ver con tu infancia y otra que tenga que ver con tu carrera como artista. ¿Qué fotos rescatarías ahora y qué fotos nos contarías? Complicado. Una foto donde estoy con León Ferrari. León Ferrari le dan un premio de la ciudad de Buenos Aires. Yo soy el encargo de tragarle el premio. Está él hablando de él y está atrás de él, yo parado atrás de él. No es el León Ferrari de ahora que es una figura mítica, que ya forma parte del Panteón de los Ceres. Un León Ferrari amigo, un tipo muy fraterno, muy amigable, digamos. Cerramos con esto. ¿Un escritor o una escritora que elija y un por qué? Baudelaire. Me gustan las poesías de Baudelaire. ¿Por qué? Usó muy fuerte las poesías de él. Me acuerdo de las poesías de las flores del mal. Hay una que es dedicada a una mujer. ¿Qué es lo que? Como era que él era un cadáver. Que le venía siendo un cadáver. Se ha dedicado a una bella y a una mujer y se convierte en nada. No me acuerdo cómo se llama ese poema. ¿Y una mujer de tu historia y la historia del mundo que elijas y un por qué? Una mujer que tuve yo, que era un encanto, era la mejor mujer del mundo para mí. ¿Por qué? Porque era muy buena compañera y muy buena compañera, básicamente, que ahora falleció. Juan Carlos Romero, infinitas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vos. Gracias.